¿Qué está pasando en el norte? Un colegio en Tumbes está en pésimas condiciones para los colegios en plena etapa de escolar. Muchos niños están sufriendo de una ola de calor y de dengue. Vamos a ver y luego la vamos a comentar. Alumnos en Sarumilla en riesgo por aulas deterioradas y almacenamiento inseguro de combustible. Más de 1.400 alumnos en Sarumilla enfrentan serios riesgos debido a condiciones inadecuadas en su entorno educativo y de seguridad. En la institución educativa Efraín Arcaya diversos estudiantes soportan el calor extremo con temperaturas que alcanzan los 36 grados en aulas prefabricadas en mal estado. Ante ello, el director de la Dirección Regional de Tumbes ha indicado lo siguiente. Si bien es cierto, después de tantos años se ha logrado este proyecto de construcción de este emblemático que alberga aproximadamente 2.000 alumnos en los dos niveles, primaria y secundaria. Ahí se construyó, lo que les quiero aclarar es que se construyó unas aulas de contingencia para el siguiente pavión que se va a demoler, que están ubicadas en la institución educativa Sarumilla. Se construyó como muestra de compromiso de la constructora Valga la Rehundancia, para que en su momento que se muela este pavión, los estudiantes se trasladen allá. Pero esto no ha sido construido con el material que corresponde. Ahí está la observación que se ha hecho y al momento ya no es posible usar esa sable. Entonces, lo que se está haciendo y pedido los mismos padres de familia que se han pronunciado es que se cumpla un plan de contingencia adecuado para que los chicos no sobran. Ante esta ola de calor tremenda, ninguna aula prefabricada la verdad que reúna las condiciones. Dada que la situación que se presenta y los escasos recursos que hay de pronto y que tienen que usarse de la mejor manera tenemos que ubicar a ellos los alumnos en las aulas prefabricadas. Estas condiciones persisten a pesar de que en el año pasado se asignaron 41 millones de soles para la reconstrucción del colegio proyecto que ha sufrido retrasos significativos. Paralelamente, en la comisaría local más de 200 estudiantes de la institución educativa particular MNESER están expuestos al peligro por la proximidad a los galones de gasolina decomisada los cuales están almacenados al aire libre aumentando el riesgo de incidentes. Ante ello, el coronel de la comisaría de la zona ha expresado lo siguiente. Hemos hecho cargo de la gestión en el mes de febrero hemos detectado en todas las unidades comisaría de acá de la tumbes justamente todas las vulnerabilidades y con muchas extrañejas nos hemos encontrado en Zarumilla que se encuentran agrupados varios lugares donde hay combustible y balones de gas. Efectivamente, después de las indagaciones con el comisario, el comandante Castillo le indicó que esos están en calidad de custodia y que todos se encuentran ahí con el Ministerio Público inmediatamente con la finalidad de viabilizar y no poner en riesgo las integridades físicas no solamente del personal sino los que concurren a las comisarías en sus actividades normales que hemos coordinado primeramente requerimos atentas oportunidades a la municipalidad para crear un estudio de riesgo a defensa civil eso nos va a permitir exigirle al Ministerio Público el traslado de ese combustible a otro ambiente o en el caso contrario que se sigue el procedimiento administrativo para una donación o una incineración o una destrucción. Las autoridades educativas y los padres de familia están alarmados y exigen medidas inmediatas para asegurar la integridad de los niños y el personal docente la comunidad educativa urge a las autoridades priorizar la seguridad y bienestar de estos estudiantes resolviendo estas situaciones críticas de forma urgente Ahí veíamos esta información porque colegios en Tumbes claro, están en pésimas condiciones son salones prefabricados además no solamente eso, Katy sino que también al costado en la comisaría hay gasolina decomisada o sea, doble riesgo pero para que nos den mayor información nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal que se encuentra en la zona de ahí es Bianca Seña Bianca, ¿cómo estás? Buenos días Efectivamente nos encontramos en la institución educativa Efraín Arcaya 093 y esas son las condiciones en las que tienen que estudiar los 1.200 alumnos de esa institución pese a que las autoridades saben de este problema no han hecho nada al respecto el día de hoy nos encontramos con una temperatura de 30 grados Celsius pero con una sensación térmica de 33 a 35 grados y esto, Katy, Rocío aumenta en el interior de las aulas que no cuentan con ventilador y las ventanas que pueden alcanzar a 35 o 37 grados Celsius de sensación térmica el día de hoy nos encontramos con el director del centro educativo que nos va a explicar un poco más las condiciones en las que han tenido que iniciar las clases este año pese a que estos problemas debieron ser solucionados por las autoridades competentes el año pasado director, muy buenos días cuéntenos ¿en qué avance va la obra de Lefraín Arcadio? Muy buenos días les saluda el director de esta casa de estudios 093 Lefraín Arcadio Ceballos Aldo Navarro Díaz sí, me siento muy preocupado porque sí los alumnos no se sienten a gusto en estas aulas pero tenemos que trabajar de esta manera nosotros nosotros en el 2019 que llego aquí en la institución creativa 093 nos encontrábamos o estaban trabajando en una situación inhóspita de verdad bajo unas carpas no había dónde trabajar emprendí el trabajo y comencé a trabajar conjuntamente con padre, familia maestro y nos paralizamos en tres, cuatro oportunidades en el mundo regional y solicitamos la construcción pero también la construcción de estas aulas prefabricadas que tienen tuvieron una duración de tres años ya tienen cinco años y ya ven cómo ustedes se encuentran allí en estas aulas que están así rotas no están estudiando los alumnos pero en estas de acá sí pero nosotros tenemos que esperar o se está iniciando ya la construcción de nuestro colegio emblemático que inició en el mes de octubre tuvo una paralización y ahorita nuevamente ha iniciado eso va a tener dos años de duración efectivamente como acabamos de escuchar al director tiene cinco años y esas aulas malogradas también acarrean un problema o un malestar para los alumnos porque pueden accidentarse en estas fisuras no hubo no hubo un plan B cuando se iba a ejecutar la obra de remodelación del colegio no se hizo un plan B de reubicación de los alumnos mientras que dura este proceso de construcción de remodelación o sea porque se sabe obviamente que en la región Tumbes en este caso estamos hablando de Sarumilla pues el calor es incandescente imagínate los niños estudiando prácticamente siete seis horas en un salón con altas temperaturas es prácticamente como si estuvieran estudiando en un horno no se realizó un plan B de reubicación que pasó ahí no se tomaron las previsiones del caso si efectivamente las aulas prefabricadas donde los alumnos tienen que trasladarse no ha sido terminada justamente estamos aquí con el director que nos va a dar mejores detalles director frente a las aulas prefabricadas que prometió la empresa contratista ¿cómo va el avance de estas aulas para que los alumnos puedan también estudiar en mejores condiciones? Sí el colegio ya le dije tiene una donación para la construcción de dos años dos años pero hay un plan de contingencia que está siendo ahorita ejecutado dentro de un mes aproximadamente estaría terminándose este plan de contingencia y nosotros tendríamos que trasladarnos al colegio Zarumilla que ahí está el plan de contingencia y en su totalidad iniciaría la obra su construcción ya todo este lugar que son cerca de cinco hectáreas tendría que estarse construyendo ya el colegio emblemático que está en un total de 41 millones valorizado claro pero pero a ver tomemos en cuenta que las clases han empezado la primera semana de marzo porque han retrasado ese plan de contingencia arrimándolo digamos para casi fines de abril o mayo y teniendo los chicos que pasar pues dos meses prácticamente estudiando en un horno los golpes de calor pueden hacer que un chico termine en emergencias porque el retraso en ese plan de contingencia cuando ya las clases empezaban en marzo de quien es la culpa aquí entendemos que decirle oye ¿qué pasó? ¿no? ahí queda la pregunta muy bien muchas gracias por su pregunta la situación es la siguiente que a veces las autoridades de turno no realizan bien la situación de las convocatorias en este caso ¿qué pasó? que no tenía supervisor externo que tenían que ellos haber podido convocar a un supervisor externo para que esté en la obra y como no tenían OXE y Contraloría General pudo que determinó que se paralice la obra hasta que no tenga el supervisor externo por emergencia han podido colocar y ahorita nuevamente inició la obra la construcción de estas obras prefabricadas y por eso estamos en estas condiciones trabajando siempre con la avenia de la dirección de UGEL de Sarumilla así mismo con la dirección regional y los padres de familia con el cuidado tengo que estar aquí con cuidado tremendo con padres tenemos vapes tenemos maestros que estamos constantemente en el cuidado de los estudiantes porque de verdad no son las condiciones para que los alumnos puedan estudiar así es Bianca muchísimas gracias y también agradecerle al director porque ya nos dio prácticamente la respuesta valiente el director exacto y tiene que levantar su voz de protesta porque si él no reclama sus alumnos los mismos alumnos profesores padres de familia van a seguir en estas terribles condiciones hay congresistas que representan a la región Tumbes que esperemos estén viendo el programa tengo entendido el congresista Héctor Ventura representa la región Tumbes por favor un ojito ahí un poquito de presión por favor porque estos niños están estudiando enormes y seguramente los encargados de que esto avance están en su oficina con aire acondicionado un placer gracias muchísimas gracias Bianca muchísimas gracias al director esperemos que más adelante podamos tener un enlace y ver que ya se está solucionando que ya están trabajando en este colecto porque es injusto que estos pequeños estén trabajando estudiando en esos hornos prácticamente muchísimas gracias Katy te vas a quedar con nosotros todavía